Gracias a la nueva actualización de Fortnite, recientemente se descubrió con que dentro de los archivos de juego todo parece apuntar con que Fortnite piensa regalar de alguna manera u otra estos dos picos. Estos dos picos tienen alguna temática un poquito parecida a San Valentín, así que es probable que veamos un poco más de noticias al respecto dentro de las próximas semanas. Pero en teoría podrían terminar siendo gratis y hay muchas posibilidades de que sí lo sean, porque actualmente no tienen ninguna etiqueta de que aparecieran en la tienda de objetos de Fortnite. Sea como sea, en algún punto dado esperemos que Fortnite nos regale estos picos que pertenecen a esta skin, o bueno, al menos es parte del conjunto. Déjenme saber acá abajo en los comentarios si les gustaría que estos picos fueran gratis, o al menos uno de ellos. Y si fuese así, ¿cuál de los dos les gustaría que les regalaran? Coméntalo acá abajo. Chicos, ya saben, utilicen el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite para aparecer en un siguiente video, tal cual y como estas personitas lo están haciendo ahora mismo.